¿Cómo va a estar el clima el día de hoy? Ah, viene con sorpresa el día de hoy. ¡Sorpresa! ¡Sí, sorpresa! 21 grados, 8, ya hay... 21, 8, está... no, está re lindo, eh, el día de hoy. Mirá cómo está la ciudad de Buenos Aires, con cielo, con nubosidad variable. 24 grados es la máxima pronosticada para hoy. Hermosa mañana, hermosa tarde. La humedad es del 66%. Es de media elevada la humedad. ¿Saben qué significa eso? ¿Qué? Que hay baja probabilidad de lluvia. ¿Baja? Pero hay. Es baja, pero existe. Esa es la sorpresa para hoy, así que quizás te mojas. Bueno, muy bien. Gracias, Sil. Sil, Sil. Para vos, Sil. ¿Y el tiempo? El tiempo, pregúntele a Silvina. Silvina, por favor, el tiempo. Usted confíe en mí que yo siempre le voy a dar la posta, doctor. Bueno, mirá cómo está hoy la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer el repaso de hoy y del resto de esta semana para que te vayas preparando. La actual ya es de 21 grados ocho décimas, pero una máxima re primaveral de 24 grados. El cielo se va a presentar así, algo nublado para esta mañana que estamos viviendo. Para la tarde también nubosidad variable y hay baja probabilidad de chaparrones para la tarde noche de hoy. Están avisados. Dudo que pase, pero el pronóstico dice que sí. A ver qué va a pasar esta semana. Jueves, viernes y sábado te voy contando. Para el jueves también ves una nube ahí medio temerosa. Ahora te voy a contar qué va a pasar con eso. Se espera una mínima de 13 grados, una máxima de 25. Mucho calor para el jueves. Y también hay pronóstico de tiempo inestable para la tarde noche del jueves. Viernes mejora muchísimo la cosa. Mínima 12 grados, máxima de 20. Cielo con nubosidad variable. Y el sábado una mínima bastante más baja y raro de 9 grados. Una máxima de 17. Y la nube empieza a cambiar de color. No sé qué va a pasar el domingo todavía, día de las elecciones. Esperemos que no llueva. Igual la lluvia es bendición, así que podría venir bien. Bueno, muy bien. Tenemos que no igual. Muy, muy bien.